Su tremendo éxito Huele a Peligro está hace varias semanas ya en el primer lugar del ranking de la revista muy famosa norteamericana Billboard. Así que recibamos con este fuerte y cariñoso aplauso como se merece a nuestra gran Miriam Hernández. Este abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos huele a peligro estar contigo. Existe un alma entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas. Que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a Peligro hablar contigo. Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a Peligro. Huele a Peligro. El solo hecho de acercarme a confesarte. Con el pretexto de que ya no quiero hablarte. Un solo paso en paso y nada ya nos puede detener. Huele a Peligro. Este deseo que se esconde en la mirada. El fuego atroz de una pasión desesperada. Esa inquietud alborotada. Con el hambre retrasada. Huele a Peligro. Huele a Peligro. Huele a Peligro. El solo hecho de acercarme a confesarte. Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada con el ángel reemplazada Huele a peligro Huele a encoding al oreja Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada Gracias.